Sigue creciendo la preocupación por la segunda ola y mientras el gobierno insiste con el cuidado individual, esa famosa cuidadanía, y que los contagios ocurren en reuniones sociales, el transporte público que se usa para ir a trabajar está muy saturado. Para ello tenemos un móvil para mostrarte la situación. Buen día, Tom y Lía, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Cómo está todo allá en Constitución? Te contamos, vinimos desde hoy tempranito porque en el horario pico es cuando se pone la situación más complicada, luego vamos a ver unos testimonios que estuvimos haciendo durante la mañana y que la producción estuvo seleccionando ahí de todos los usuarios con los que charlamos porque a la mañana era impresionante, tanto el tren como las filas para tomarse el colectivo y la fila para tomarse el surte, impresionante, miles y miles de usuarios viajando, y lo que nos decían es que justamente cuidarse, tratar de tener responsabilidad individual, es muy complicado porque el transporte está completamente saturado, o sea, van a poder ver en las imágenes que se sale del tren, pero de una manera impresionante, así se forman las filas para los colectivos y también para tomar el surte, entonces es como bastante contradictorio, que por un lado se diga que hay que cuidarse, que hay que manejar un protocolo individual, con el barbijo y con distintas medidas, pero al mismo tiempo los trabajadores tienen que viajar en las condiciones de abarrotamiento, porque esa es la palabra que usaban la mayoría cuando le preguntábamos en qué condiciones de viaje, cuántos colectivos o trenes o subte se toman para llegar a su trabajo, incluso también nos planteaban el costo del servicio, que a la vez que se viaja en estas condiciones, el servicio es muy caro, que no se llega a fin de mes, así que bueno, vinimos desde muy temprano para charlar con los usuarios y trabajadores que viajan en el transporte público, la gran mayoría, docentes, trabajadores de fábricas, bueno, distintos usuarios que nos contaban que está bastante complicada la mano para viajar y que bueno, que es bastante imposible cuidarse de esa manera cuando no hay distanciamiento social, cuando tampoco hay un protocolo dentro del transporte donde uno pueda cuidarse, ¿no? Así que bueno, en ese sentido van a poder ver algunos de los testimonios que hicimos hoy tempranito, que dan cuenta de cuál es la situación en la que viajan los distintos trabajadores todos los días, que no pueden quedarse en su casa, que tienen que llegar a sus puestos de trabajo, que tienen que llegar a horario, pero bueno, viajan en las condiciones que, como van a ver, nos cuentan los propios usuarios. Veámoslo. Buen día, tengo una consultita, ¿cómo se viaja en este horario? ¿Cómo se viaja en este horario? Bien, bien. Hay días que hay mucha gente, pero hoy casi no hay nadie. Son cuestiones de días. Pero relativamente bien. Tranqui. ¿Considerás que uno se puede contagiar en el transporte público? Sí, claramente que sí. Sí, en cualquier lado se puede contagiar. En cualquier lado. Transporte público, en los trenes, en cualquier lado se puede contagiar. En el trabajo mismo también. Así que, en cualquier lado. Sin embargo, el gobierno dice que la responsabilidad es más bien individual por juntarse, por hacer fiesta y no tanto por ir a trabajar o viajar en el transporte público. No, sí se puede contagiar en transporte público. Claramente que sí, porque hay mucha gente en el transporte público. Se viaja relativamente parado. Sí, se puede contagiar. Sí, claramente que sí. Y de que hayan aumentado los servicios, por ejemplo, ¿qué opinión te merece eso? Tanto el subte, como el colectivo, como los trenes. No sé, porque es que todo está lleno. Es que relativamente está todo lleno. Yo, el horario que tomo siempre va lleno. Tanto como de ida y de venida. Así que está siempre lleno relativamente. Gracias. De nada. Los trenes repletos, repletos los trenes. Repletos. ¿Qué opina señora? ¿Se puede contagiar uno viajando? Sí, repleto, impresionante, impresionante cómo se viaja. ¿Es así la hora pico? Es la hora pico, sí, más la hora pico. ¿Usted cuántos transportes se toma para llegar hasta acá? Tres. Tres. Para ir y volver. Gracias. ¿Neo? Sí, ahí, viendo el móvil, lo que surge también, que para agregar como dato, Lucho, Ministerio de Transporte... Te escucho, Leo, buen día, no te había saludado. Buen día. ¿Cómo andás? Ministerio de Transporte lo que está planteando es que esto que estamos viendo en el móvil, datos de la semana pasada, 60% de uso, de utilización del transporte público respecto de un día normal prepandémico, ¿bien? O sea, antes de marzo del 2019 estamos aproximadamente en un 60 y capaz que puede ser un poco más de lo que funcionaba en un día normal. Esto, en un día normal, antes de que apareciera el coronavirus, digamos, en nuestra vida. O sea que es un número muy alto y es un poco lo que se ve también en estas imágenes que estás mostrando. Sí, Leo, o sea, las situaciones como muestran las imágenes, o sea, una cantidad de gente impresionante viajando en las condiciones que contaban y es como muy complicado poder cuidarse y eso que el porcentaje viene subiendo porque a medida que fueron abriendo los distintos comercios, bueno, los distintos trabajos, cuando se empezó a normalizar de alguna manera la situación, el transporte público fue creciendo abismalmente y ahora bajó un poco la cantidad, no sé si pueden ver, estamos frente a la entrada a la estación de tren de Plaza Constitución, ha bajado, pero cuando llegamos desde temprano no se podía caminar así, literal, no se podía caminar, era impresionante la cantidad de gente y automáticamente se hacía fila en las paradas de colectivo, filas en la entrada del subte y todos nos decían que es como muy complicado cuidarse, que el riesgo es altísimo porque no hay circulación de aire, porque se viaja así apretadísimo como hemos conocido, ¿no? En los horarios pico antes de la pandemia que uno decía viajar en el transporte es complicadísimo, bueno, exactamente igual, quizás sea un poco menor el porcentaje que cuando no había pandemia, pero igual, la mayoría de los usuarios son trabajadores que usan transporte público que como decían se toman dos y hasta tres transportes para llegar a su trabajo y el riesgo es permanente. Sí, Tom. ¿Hay más comentarios? Sí, los comentarios eran que bueno, que como les decía antes, que ha aumentado el pasaje, por ejemplo, tanto del subte como del colectivo y que eso está muy distante a cómo aumentan los salarios. Vamos a verlo, ¿te parece? Sí, dale. ¿Cómo te está resultando viajar? ¿Cómo? ¿Cómo te está resultando viajar? Mal. ¿Muy lleno? Sí, siempre. ¿Y qué opinás que deberían hacer los empresarios del transporte, el gobierno, incluso con tanta gente viajando? Poner más colectivos. Y trenes, todo. O sea, más medido transporte. ¿Es riesgoso viajar así? Sí, porque va lleno. Más ahora en invierno que no abren las ventanas directamente. Así que... ¿Te alcanza para viajar todos los días con el trabajo que tenés? ¿Cómo te las arreglas? Y bien, por ahora, por ahora bien. Pero depende también. Así que... ¿Qué opinás de que ahora aumenta el tren, aumentó el subte, el colectivo? Y que aumenta todo, pero los sueldos no te lo aumentan. Así que... Está difícil para eso. ¿Y considerás que los empresarios del transporte deberían hacer algo? Que no se viajen en estas condiciones. ¿Qué deberían hacer? Y todos deberían hacer algo para tratar de... Que en los colectivos no vaya tan lleno. Que va muy lleno. Siempre. Gracias. ¿Los empresarios deberían poner el transporte para sus trabajadores? Sí. Sí. Sí, deberían poner. Sí. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te está resultando viajar? Buen día. ¿Cómo le...? Buen día. ¿Cómo te está resultando viajar? Buen día. ¿Cómo te está resultando viajar? ¿Qué tal, señora? Buen día. ¿Cómo le está resultando viajar? Cuesta. Con mucha gente es difícil. Nadie cuida. La verdad, todo... todo es un caos. ¿Es riesgoso viajar así? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, que no queda de otra. ¿Qué opina de que el gobierno dice que la responsabilidad es individual, que hay que quedarse en su casa cuando la gente tiene que salir a trabajar? Sí, bueno, pero todos tenemos que trabajar, pero tenemos que cuidarnos entre todos, no uno solo y lo demás parece que no tiene miedo, pero todos tenemos miedo. Así que... ¿Qué considera que deberían hacer los empresarios del transporte para que no pase esto? Es que tiene que poner más de seguido y bueno, pero todos necesitamos trabajar, pero bueno, tenemos que ver en qué manera cómo viajar. Si el último si avanza demasiado nos quedamos en casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted le alcanza con el trabajo para viajar? ¿Cuántos colectivos se toma? ¿Cómo hace? Tres. ¿Tres colectivos? Sí, ya vengo de González Catán, así que... ¿Y todo lleno los tres? Y todo viene parado, viste, pero alguno que otro es la voluntad del chofer, alguno alza demasiado, pero alguno sí respeta la ley, diez parados. así que bueno. Ok. Gracias. No, de nada. Hola. Hola, Luchito. Se escucharon muy buenos testimonios. Toda gente de trabajo, evidentemente, a las ocho de la mañana está saturado porque están todos yendo a trabajar, no a cumpleaños ni a fiestas. y sí, es riesgoso porque no se condice con las medidas de prevención que plantea el mismo Ministerio de Salud, que es que aunque tengas barbijo, después de 15 minutos de estar con alguien a menos de un metro y medio de distancia, te consideran contacto estrecho. Así que eso es, me parece, que es lo que reflejan los testimonios que estuvieron recolectando en Constitución. Trenes y colectivos también, esas colas, ¿no? Enormes. Sí, sí, trenes, colectivos y el subte, acá se concentra todo y como decía la señora, recién, por más voluntad que se le ponga, las condiciones en las que se viajan son esas, apretados, sin distanciamiento social. Decía la señora, ¿no?, que por ahí el colectivero intenta llevar el control de cuánto van parados o cuánto no, pero es como imposible porque la gente quiere llegar a su trabajo. Muchos nos decían eso también. Y no llegan, lo echan, lo suspenden. Claro, porque luego tienen consecuencias si llegan tarde. Entonces, intentan salir antes de sus casas, nos decían algunos, pero igual está llenísimo, se demora todo porque aquel colectivo que se llena y no puede subir más pasajeros tienen que esperar otro y bueno, y eso va generando una situación complicada para viajar, también genera una situación complicada el costo que vienen teniendo los servicios y como decía otro de los testimonios aumentan los servicios para viajar pero no aumentan los salarios, entonces también es otra de las situaciones complicadas y bueno, y después tienen que arreglárselas como puedan todos los trabajadores para llegar a su trabajo y viajar en estas condiciones asumiendo los riesgos que no es de una responsabilidad individual sino que es una responsabilidad que tienen el gobierno, que tienen los empresarios de generar las condiciones para que los trabajadores puedan mantener el distanciamiento puedan tener seguridad y higiene para llegar a su trabajo y no contagiarse evidentemente no es lo que está sucediendo lo demuestra la constitución sabemos también que en ONCE en retiro las condiciones en las que se viaja son muy similares a estas y son los trabajadores los que pagan las consecuencias de las políticas que no se tienen para cuidarlos, Muy completo Luchito todas las entrevistas a los y las trabajadoras vamos a seguir reflejando la realidad desde abajo que también es esta Exacto vamos a seguir reflejando la realidad desde abajo así como en el transporte también los trabajadores de la salud de la educación y distintos sectores que están haciéndole frente a la pandemia a pesar de la falta de condiciones y medidas políticas para cuidar a los trabajadores de la educación Gracias.